¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Dani C, y hoy traigo la review de la figura de Wrecker, de la serie de The Bad Batch de Star Wars Y la verdad, tenía bastante ganas de tener ya esta figura, la tenía reservada en Amazon y no paraban de retrasarla Creo que la tenía reservada desde abril o marzo, si no me equivoco Pero bueno, por fin ha llegado, así que nada, vamos a echar un vistazo a la caja Como podéis ver, ahí tenemos a Wrecker, se ven prácticamente todos los accesorios que vienen con él Ahí tenemos Star Wars The Bad Batch, edad más de 4, advertencias, Hasbro, Star Wars The Black Series arriba Por el lateral tenemos una bonita imagen del personaje Por detrás tenemos la misma imagen del personaje, junto con descripciones en varios idiomas Si queréis leerlo, va a usar el vídeo, más advertencias, recomendaciones y tal Por el otro lateral tenemos una pequeña ventana junto con Star Wars The Black Series allá abajo Por abajo tenemos más advertencias, código de barras y poco más Y por arriba tenemos otra microventana Así que nada, vamos a sacarlo del paquete y ver qué nos trae Vale, y ahí tendríamos ya Wrecker fuera del paquete Pero como siempre vamos a echar el primero un vistazo a los accesorios que viene con Y viene con el rifle este, creo que se llamaba DC-15 si no me equivoco Y es exactamente el mismo que venía con Hunter Cabe mencionar que este rifle es muy pequeño, realmente muy muy pequeño Pero bueno, se supone que está hecho en el estilo de Bad Bats, de la serie de dibujos Pero aún así ya os digo, se queda muy muy pequeño, parece una pistola cuando se lo pones en la mano Pero bueno Viene también con su casco Ahí está, está bastante chulo la verdad No sé si esto está mal puesto, ya que está como un poco torcido, me imagino que sí Pero bueno, ahí está lo de la fuerza 99 Bastante chulo Ahí tiene un pequeño desperfecto de pintura Pero bueno Viene también con su cuchillo Que le encanta usar para destruir droides Este al contrario que el de Hunter no tiene ningún diseño en lo que es el cuchillo en sí Aún así está bastante chulo, me recuerda al cuchillo de Rambo Muy bien Y por último viene con su Backpack Imagino que va así Está muy muy chulo, tiene ahí el diseño con una calavera y tal Este creo que es el que más pintura le han puesto de los Backpacks que hay actualmente Así que muy bien Ahí tiene el pequeño pincho para ponerse en la espalda Muy muy bien Y ahora sí vamos a echarle un vistazo a la figura en sí La cara está bastante bien Es como una mezcla entre el realismo y el diseño de la serie Creo que han encontrado un balance bastante bueno Me recuerda un poco al Temuera Morrison Creo que se llamaba así, que es el que hizo de Clon Y tiene también como un look de la serie Así que muy muy bien Tiene cicatrices y el ojo este que creo que está ciego Y ahí tenemos el diseño de la armadura Esta pieza es un plástico blando No es el típico duro que viene con las figuras Así que, para que lo sepáis Tiene arañazos y marcas por todas partes Ahí tiene otra vez lo de la fuerza 99 Por detrás poquita cosa Se supone que le tienes que poner la mochila Creo que le faltan pinturas en algún sitio Recientemente he visto un chico en Instagram Que lo pintaba todo lo que le faltaba Y sí que le faltaba bastante pintura Me gusta mucho el diseño de la guarda de la mano Está muy chulo Ahí está el cintrón Es una figura bastante tocha, la verdad Aquí está la funda del cuchillo Que es enorme Es prácticamente toda la pierna Muy bien Muy muy chulo Voy a mostrar como se le ponen los accesorios Primero el backpack Es simplemente unir las formas Ahí está Y se le queda muy muy sólido No se va a caer Ahora le ponemos el casco El casco no me había dado cuenta Pero es demasiado grande Hasta que el chico este que vi Le hizo uno él Con una impresora 3D Y este casco es enorme O sea, el suyo se quedaba por Un poquito menos de lo que viene siendo El ancho del cuello Y se nota muchísimo la diferencia Pero bueno El cuchillo va tanto en la funda Como en la mano Voy a mostrar primero Como se le ponen la funda Ahí está Entra muy muy bien Imposible que se caiga ni nada Y en la mano diría que va en la izquierda Si no me equivoco Creo que lo cogía en plan así Ahí está Bueno Me suena que lo cogía así Pero no parece que le entre muy bien Así sin duda mejor Queda un poco raro la verdad Y para el rifle Ya digo Es un rifle pequeño Junto con Hunter Pues con él Parece literalmente Una pistola O sea, mirad Parece una pistola Y para cogerlo A ver si lo puedo coger Me cuesta Le cuesta bastante cogerlo Es porque La armadura del pecho Es muy muy tocha Y impide que los brazos lleguen Pero bueno Sí que lo puede coger Ahí estaría Vamos a pasar a la articulación Voy a mostrarlo con el casco Con el casco Para que quede de forma natural Yo diría que llega hasta ahí Bastante bien Abajo hasta ahí Ahí ya choca con la pieza del pecho Gira Prácticamente 360 grados Hasta que choca Con esta parte De la nuca Y tiene Un poquito de pivoteo Tampoco tiene mucho A ver si con el casco Y perdón Sin el casco Va un poquito más Hacia abajo Prácticamente lo mismo Hacia arriba Y lo que sí que se nota Que tiene bastante más tilteo Y entonces ya Sí que gira 360 grados En cuanto al hombro Va arriba hasta ahí La hombrera es de goma flexible Y no le impide nada Va abajo Hasta ahí Gira 360 grados Os recomiendo coger la La hombrera Y girarla junto con el brazo A ver A ver si le cuesta un poco Bueno yo tendría cuidado con eso Tendría que mirarlo Va hacia adelante hasta ahí Es para atrás Si que ha girado Un poco mejor Llegaría hasta ahí Creo que tiene Articulación de mariposa Sí Y bueno No está mal Tiene bastante rango Creo que ahí se puede apreciar Tiene una simple unión En el codo Que le permite llegar Un pelín más de 90 grados Tiene también Rotación en el codo Está bastante suelta Pero bueno La mano De coger El rifle Perdón Va en diagonal Muy bien Para las armas Y gira 360 grados En otro lado Tenemos el movimiento horizontal Para coger El arma Ahí está En cuanto al codo Creo que solo tiene Una unión Aquí arriba Le permite llegar Adelante hasta ahí Un poquito Atrás un poquito más Ahí está Tiene bastante movimiento diagonal Y circular Y por supuesto Gira Tiene ahí un pequeño clic Creo que se habrá apreciado Las piernas Van arriba Hasta ahí Muy bien Hacia adelante Muy muy bien Hasta ahí No sé si Si lo giras Tiene un poquito Más de rango Pero ya digo Muy muy bien Atrás Hasta ahí Con un ligero ángulo Tiene articulación En el cuádriceps Tiene una simple unión En la rodilla Va prácticamente Un poquitín Más de 90 grados Tiene también Rotación en la rodilla Y por último El pie va Atrás Todo el camino Y hacia adelante Hasta ahí Ahí choca ya Con la armadura Y por supuesto Tiene mucho pivoteo Hacía tiempo Que no hacía Una review De una figura De Star Wars Y de Hasbro En general Y no me acordaba Del pivoteo Que tenía La verdad Ahí está Y para comparaciones Vamos a empezar Vamos a empezar Con un custom De un clon Ark Este custom Es de Havok Y lo he hecho yo Perdón Y creo que Escalaba perfectamente No sé si igual Debería ser un pelín Más alto Cuando estaba Junto con Con clones normales Creo que era Un pelín más alto Pero aún así Creo que escala Bastante bien Ahora Tenemos a Capitán Rex De la fase 2 Y creo que Con él escala Un poco mejor Los clones Estos con el molde Nuevo Creo que eran Un pelín más alto Y Rex Este del molde viejo Es un poquito Májito Y este creo Que sí que Escalaría Perfectamente Vale Actualmente No tengo ninguna Figura de Hunter Ya que Lo he usado Para hacer un comando De boss Pero este sería El cuerpo en sí Y creo que estarían Bastante Bastante bien La verdad Por cierto Hasbro acaba de anunciar Que va a hacer esta figura He visto fotos Y la verdad Que prefiero Mil veces la mía Aunque aún tengo que hacerle Cosas como la codera Pero aún así Ya lo digo Me encanta muchísimo más la mía Y sobre todo Lo de quitarle las rodilleras De la parte de arriba Eso también Ayuda mucho Ahí estaría Vale Para compararlo ahora Con un Jedi Tenemos aquí A Obi-Wan Kenobi De las guerras clon Y creo que también Escalan bastante bien Si no me equivoco Sí Está bastante bien Vale Para compararlo ahora Con una figura De McFarlane Por ejemplo Aquí tenemos a Flash De la Liga de la Justicia Ahí está Y hasta Con Flash Se queda Bastante pequeño La verdad Aun siendo una figura Que se supone Que es un poco más grande De lo normal Pero lo que Siempre digo Esta línea Es de 6 pulgadas Y esta es de 7 Así que por eso Está la diferencia Y por último Aquí lo teníamos Con Speedman Como siempre Y con esta Creo que sí Que es cada mejor Esta figura de Speedman Es bastante alta Así que ahí está Muy muy bien Va Y Rekker Desde los pies Hasta la cabeza Mide 16 centímetros Y medio En conclusión La figura está Muy muy bien La verdad Una cosa Que sí que me molesta Un montón Que me ha costado Un puñado Es ponerle El arma en la mano No sé si esto Se podría haber solucionado Con el arma Adecuadamente Un poco más grande O A lo mejor No sé Un poquito mejor Menos armadura Ahí en la zona Del hombro Pero bueno Y por lo demás Yo creo que Lo único El casco Lo único Así también Que me molesta Un poco Que ya os digo Es enorme Pero bueno La pintura Que falta Eso se lo puedo añadir Yo fácilmente No había ningún problema Pero ya os digo Por lo general Una figura muy muy soledad Dejaré el link De compra En la descripción Yo la he conseguido Por Amazon Ahora mismo Está sin stock Pero si estás atento Seguramente La pongan con stock Pronto Y puedas conseguir La tuya Así que nada Ya os digo Muy recomendable Me gusta como se vea Al lado del comando Boss Tengo pensado Hacer un vídeo Con los cuatro comandos Que he hecho Ya que he hecho Al Escuadrón Delta Y mostrarlos Igual muestro también A Habuk Un poco más en detalle Pero bueno Eso sería todo Por hoy Ya os digo La figura Totalmente recomendable Al que le guste La Bad Batch Es totalmente necesaria Y tengo pensado Hacer un vídeo Mostrando a Crosshair Y Bo-Katan Que me llegará Dentro de poco Pero bueno Eso es todo por hoy Así que nada Darle a like al vídeo Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo Un saludo Y adiós Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo